Muy buenos días, empezamos una nueva edición de Cybernet, ya no tengo que decir más por Radio Falkor porque ya creo que es donde menos uno escucha en Radio Falkor, entre el podcast Cyber, o sea el canal de Cybernet, YouTube, el Ustream, no puse para que la gente escuche el Ustream en el Facebook, voy a poner ahora. Bueno, hoy me acompaña a Manuel que volvió después de unas larguísimas vacaciones. Estuve trabajando, voy a recibir mi salario. Voy a tener un salario. ¿Sí? Me voy a comprar un más nuevo. ¿Qué tipo es? ¿Trabajando de qué? No, haciendo páginas web. ¿Y vos estás haciendo la página? ¿Programando? Sí, así en HTML, así crudo. Está bien, te felicito. Gracias. Bueno, está Manuel y me acompañan además Serafín, Candia y Fernando Ramírez del blog Retro Gamer. Vamos a hablar entonces un poquito de juegos retros. ¿Qué tal Serafín? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarnos al programa. No, por favor. Siempre contento de tener gente con la que podamos hablar de cosas diferentes. Así nuestra audiencia no se aburre tanto escuchando mi voz. Lo que me pareció interesante traerlos es porque tienen la misma mentalidad retro que vos tenés, así que ahí va a tener alguien quien contarle tus historias. Pero son pendejos. ¿Y? Y yo soy retro porque yo viví en esa época, no porque me guste la onda retro. ¿Y? No, 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 va al punto de lo que yo dije. Y eso es lo que hoy me sorprende, gente tan joven que le gusta la onda retro. Está bien, está bien. Eso a mí me sorprende. Hay gente que le gusta reggaetón, está bien. No, no estoy diciendo nada, nada. Hay gente que le gusta Justin Bieber, boludo. Por eso, hay gente que le gusta varias cosas. No sé por qué te sorprende, o sea, está bien. Me pareció una buena idea traerlos. No, no estoy diciendo que Retro Gamer no, nada con reggaetón, no. No, no estoy diciendo nada de eso. No, no, en verdad no. Bueno, esperemos que a Retro Gamer realmente no le guste el reggaetón. Fernando. Bueno, hoy tenemos, además entonces de las entrevistas que le vamos a hacer a ellos y hablar un poquito de la onda retro en los juegos, tenemos un montón de noticias que anduvieron dando vuelta por la semana en las redes, redes sociales y demás. El tema de las 20 mentiras en Facebook, todo el mundo posteó. Eso era un post de ABC, ¿verdad? Todo el mundo posteó, no sé si ABC o de dónde, pero todo el mundo su Facebook es ese nomás. Yo no miento luego, o yo le hice ya las 20 mentiras. Yo no le llegué a leerlo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. O sea, ahora vamos a ver. Después el tema jodido, el Facebook escanea los chats de la gente, ese está jodidísimo. Está jodidísimo. ¿Cuándo se escanearon? No, 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 pero ahora escanean y le pasan a la policía. No, está jodido, en serio. En serio. Vamos a hablar después de eso. Lo que yo quería. Bueno, después tema de juegos, Activision lanza su Walking Dead, el tema del Oya, que no sé cuántos millones de dólares juntaron para hacer una consola que no se sabe bien cómo funcionó, ni qué es lo que va a hacer, ni qué juego que va a tener. No, se sabe, se sabe. Claro que se sabe. Son esas cosas de Kickstarter que... No, no leíste todo el post de Kickstarter. Yo me lo leí y está muy bueno el proyecto. Yo leí un blog sobre lo que prometí en el Oya y analizando y cualquier cosa. No, no, no. Bueno, la primera tablet cristiana... Adivino, te viene con default con la aplicación de la Biblia. De la Biblia, eso sí, sí. Bueno, se vende DIG, Yahoo y Facebook arreglan sus problemas de patentes y llegan a un acuerdo comercial. Leí eso y... Descubrieron una forma de robar los nuevos BMW en tres minutos. No es capo los tipos. Así, pero ya son hackers. Sí, son hackers. Ya no son más así, roba coches, roba coches. No, no, no. Son hackers. Imagínate. Después, tema de películas. Hay varios temas de películas. Entre ellos viene el llanero solitario. Vos, por ejemplo, sos demasiado pendejo, ni te acordás del llanero solitario. Lo único que recuerdo es Haya Silver. Y bueno. Y Toro. Y Toro, gracias a su acompañante, que era el indio. Tenía un indio, ok. Sí. Ok. Bueno. Después, la verdad, un montón de cosas. Ya se sabe la fecha en la que va a salir Windows 8. Yes. Hasta barato. Microsoft, de hecho, compra Perceptive Pixel, que era el tema de Jeff Hamm del multi-touch. Esa primera pantalla de multi-touch gigante que en el TED habían presentado hace muchos años. No llega a estar en el video. No. Bueno, no importa. La primera multi-touch que vimos así, impresionante. Bueno, después, no sé, temas científicos entre ellos, que los gatos con su toxoplasmosis causan suicidios. Sí, y los perros, y las familias que tienen perros, los niños viven más y son más inmunes a las enfermedades. Bueno, ayer fue la conferencia de hack, perdón, ayer, el martes, el martes, el martes, estoy mal. El viernes fue. El sábado fue, o sea, todos fallamos. El sábado fue el Hapcon. Hackearon a la UCA. Mira, bueno. Hacker, sí, bueno. Hacía una inyección de MSQL en vivo. Sí, 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 yo ya he visto, ya hace unos años participé de una que también hacían lo mismo en vivo. Mi hermano se fue. Yo me quería ir, pero al final me dejé. Estaban en un cartón. Windows mató los gadgets. Sí, y su razón me mató. Sí, por un bug. Por un bug. Un bug de seguridad. Sí, por un bug de seguridad. No, mucha gente dice Yahoo. Yo una vez usé Yahoo en vida. Yahoo es la segunda o tercera página más visitada de los Estados Unidos, por ejemplo. Por culpa de Japón. No, no, de Estados Unidos. Y Japón también. Japón. Yo una vez no me usé, porque estaba haciendo un, ¿cómo se llama? Un curso de programación gráfica. Y tenía que usar pipes, Yahoo pipes. Mi mamá tiene una cuenta de Yahoo que le creé hace muchos años y ella usa eso, por ejemplo. No es malo servicio. Está lleno de bugs. Tiene perfiles, tiene agujeros de seguridad. Es feo. Se buguea muchísimo. Porque los otros no tienen ni un problema. En Google yo no encontré ningún bug así jodido. O si no, yo estaría cobrando mis 20.000 dólares de Google. ¿Verdad? Bueno. Tiene que ponerte a trabajar para encontrar un bug de 20.000 dólares. Y por eso. Por eso que no vi ninguno. Por eso que no vi ninguno. Bueno. Y así. Muchas cosas. Muchas cosas. Así que rápidamente vamos a pasar a la música. Y enseguida volvemos. Vamos a escuchar los Sex Pistols con Anarchy in the UK. Ya. Regreso. 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 Regreso.